¿Por qué mi refrigerador tira agua? Lo más común es que los empaques de la puerta estén ya deteriorados y dejen pasar aire al interior provocando un choque de temperaturas. Este generará una condensación al interior y provocará este escurrimiento de agua. Podrías intentar para solucionar este problema limpiar los empaques pero nosotros te recomendamos mejor cambiar toda la cinta alrededor de la puerta. Al abrir y cerrar la puerta de tu refrigerador varias veces en un espacio de tiempo muy corto puedes provocar la misma condensación. Lo primordial es primero pensar en qué sacarás y después abrirlo solo las veces que sea necesario. En otros casos más frecuentes el sistema de deshielo puede estar ocasionando este problema. Este sistema cuenta de un descongelamiento provocado por una resistencia que literalmente se calienta para expulsar el excedente de hielo como agua. Por lo general el agua del deshielo se va por un conducto interno a la parte trasera del refrigerador para que se evapore con el calor del compresor. Por esto es que tú nunca la ves. Si este sistema está fallando o simplemente tu refrigerador tiene mucho tiempo sin ningún mantenimiento es muy probable que las tuberías se encuentren tapadas y estén provocando el problema de escurrimiento. Si necesitas ayuda técnica, servicio de reparación o mantenimiento estamos para ayudarte en Pueblo y Cholula. Contáctanos en nuestra página de Facebook o en nuestros números que estarán en la parte inferior de este video.